Dentro de su campaña de difusión de los principios fundamentales del movimiento y defensa a ultranza de la Iglesia Católica, Franco inaugura el Congreso Nacional de la Familia y advierte de los peligros que la amenazan. El nuncio de su santidad Monseñor Antoniuti da lectura a un mensaje del sumo pontífice en que recuerda la impresión gratísima que le ha producido el florecimiento familiar español. El señor Fraga Iribarne, delegado nacional de asociaciones y presidente de este congreso, hace una definición de la familia como institución eterna. Seguidamente, el cardenal arzobispo de Tarragona, doctora Riba y Castro, pone en guardia a los asistentes sobre la ofensiva que contra la familia se realiza y advierte de los peligros que esto supone. Cierra el acto inaugural la palabra de su excelencia al jefe del Estado, quien, después de recordar que la naturaleza ha hecho de la familia la célula de toda la vida, dice que, si queremos conseguir un mundo mejor, hemos de mirarla como una piedra básica.